El paso de la tormenta tropical Trami ha dejado 46 muertos y 20 desaparecidos en Filipinas. El fenómeno, que tocó tierra la víspera, también causó fuertes inundaciones, corrimientos de tierra y daños estructurales a vías de comunicación y viviendas. El secretario de la Oficina de Defensa Civil afirmó que la mayoría de las muertes ocurrieron en la región de Bicol, en la norteña isla de Luzón, mientras que el número de heridos asciende a siete. Más de dos millones de personas se encuentran afectadas, incluidas más de 160.000 alojadas en centros de evacuación debido a la tormenta, que tocó tierra en la provincia norteña de Isabela y ya se encuentra fuera de Filipinas, según el Departamento Meteorológico. La tormenta, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y que en su centro alcanzó ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora, también dañó más de 1.200 viviendas y afectó a unos 7.000 pasajeros debido a la cancelación del tráfico marítimo en el archipiélago, así lo informó el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Trami se dirige hacia el mar de China Meridional tras entrar en la región de responsabilidad de Filipinas, desde el este del océano Pacífico y cruzar Luzón.